Vena de Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Séptimo día, los pastores llamados a vivir con esperanza. Oración inicial para todos los días. Oración del jubileo. Peregrinos del jubileo, Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierta en nosotros la bienaventurada esperanza en la venera de tu Rey. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el Código, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando venzan las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo revive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Versículo 8 al 5 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rabaño. Y, he aquí, se les presentó un ángel y el Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No teman, porque he aquí, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les serviría de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acastado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres! Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los tores se dirigieron unos a otros. ¡Pasemos, pues, hasta ver y veamos qué ha sucedido! Y lo que el Señor nos ha manifestado, Palabra del Señor. Reflexioné. Los pastores eran personas marginadas. Vivían junto a los animales, separados del resto de la población. Nunca nadie los hubiese invitado a visitar al recién nacido. Pero, precisamente, a estos pastores se les aparece el ángel del Señor, y les transmite la gran noticia del nacimiento de Jesús. Dios quiso que los pastores fueran los primeros en escuchar el mensaje de paz y esperanza. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La vida consagrada a religiosos y religiosas que caminan junto al pueblo, también están llamados a ser peregrinas de esperanza por los caminos de la paz. Desde los tres del jubileo, el compromiso con los últimos, el cuidado y custodia de la creación y la fraternidad universal, pidamos al Señor que el jubileo sea un buen momento para proclamar la paz a todos los hombres y mujeres, haciendo uso de las palabras de los ángeles, sin perder la audacia de ser buscadores de Dios, así como los pastores siendo mensajeros de esperanza. Que esta oportunidad que nos da la Iglesia nos ayude a restaurar un clima de esperanza y confianza para los pobres, como signo de un nuevo nacimiento, que todos percibimos como urgente, que seamos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal. Compromiso Con toda generosidad, preparemos una funda de caramelos muy especial y busquemos la manera de compartirla con alguien que no va a tener la oportunidad de recibirla esta Navidad. Oración final para todos los días Oración al Niño Jesús Quiero llegar a Belén, Señor, porque es ahí donde Tú me esperas y darme cuenta de que Tú, recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida. Necesito la fragancia tierra de Tu amor para ser yo también par partido para el mundo. Tómame sobre tus hombros, buen pastor. Si me amas, yo también podré amar y tomar de la mano a mis hermanos. Entonces será Navidad cuando podré decirte, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Amén. Papa Francisco Bendición Que el Señor nos permita vivir al gozo de su nacimiento y que así como los pastores podamos llegar a sus pies y postrarnos con toda reverencia. En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor Amén.